¿Qué tal todos? Sean bienvenidos otra vez a OVM Radio, la primera aquí en Expolis 2018. Tengo el gusto de presentarles a un colombiano, otro colombiano que viene a visitar a OVM Radio y por supuesto a compartir de su producción. ¿Qué tal, Georgie Levy? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar acá con ustedes, compartiendo y bueno, presentando mi álbum. Cuéntanos un poquito, ¿qué es Jesus Lips? Bueno, Jesus Lips es un trabajo discográfico, es mi primer álbum. Cuatro años de trabajo, tal vez para unos es de meses, pero a mí me costó cuatro años de trabajo. Estoy muy feliz de presentarlo. Es música urbana con un mensaje transformador, liberador para las nuevas generaciones. Entonces, reggaetón, reggae, qué más, tropical, ¿no? Hay un montón de cosas. Hay un montón de estilos aquí que lo pueden gozar los muchachos. Sí, sí, sí. Pues obviamente es música que me gusta y sé que a los jóvenes nos gusta saltar, brincar, bailar. Claro que sí. Cuéntame, ¿cuándo es que el Señor te llama a trabajar con Él? Bueno, imagínate que yo estaba en Brasil, estaba haciendo una misión y le pedí a Dios como Dios, revelame el propósito, porque a pesar de estudiar dos carreras, yo sentía que no estaba haciendo mi propósito. Entonces yo le digo a Dios como Dios, revelame mi propósito. Y Dios me empieza a mostrar que cuando pequeño me gustaba cantar, bailar, brincar, bueno, no sé si brincar es una mala palabra en otros países, saltar. Y Él me empieza a mostrar esto y me dice, para esto es que estás diseñado, para esto estás hecho. Y yo como, guau, bueno, vamos a hacerlo. Y en Brasil empiezo a componer todas las canciones y muchas más. Y empiezo a cantar en los buses, empiezo a cantar en el metro, llevando el mensaje de salvación de una manera diferente, tal vez atractiva. Y bueno, desde ahí empiezo, llego a mi país Colombia, empiezo a producir. Y acá está el hijo. Ah, qué hijo, ven, cómo ven ustedes. Acá está el baby. El Señor es bueno y regala a sus hijos la maravilla de esos talentos, esas virtudes y esas cosas que solamente Dios puede poner en nuestra vida. Y como ya escucharon de Georgie, el Señor le estaba mostrando lo que le había puesto desde pequeño. Y aquí está en su trabajo. Georgie, cuéntanos un poquito, ¿cuándo fue que el Señor te llamó? ¿A qué edad tú estabas empezando tu relación con Él? Bueno, yo creo que Dios siempre estuvo en toda mi vida, sin embargo, pues yo vivía como muy alejado. Pero siempre estuvo, pues mis papás son católicos, pero Dios siempre estuvo en mi vida. Me gustaba leer la Biblia, que era algo inusual en los jóvenes, en mis amigos. Pero hace 10 años, en el primer Bogotá Gospel en Colombia, yo fui a ese concierto de la nada. Como que llegué como, guau, a un concierto. Y estaba solo y entré. Dios toca mi corazón, todo lo que yo vi, todo lo que yo sentí. En ese concierto estuvo Alex Campos, Generación 12, bueno, muchos artistas. Y yo como, guau, esto es diferente a los conciertos que yo había ido anteriormente, que eran totalmente diferentes. Pero yo me acuerdo que salí ese concierto. Y a la diferencia de los conciertos anteriores, donde salía porque botellas volaban por todo lado, porque eran un poco loco, pues acá la gente sale tranquila, con sus sonrisas en la cara, de una forma organizada, mucha gente orando. Y yo como, ¿qué es esto? Esto es diferente, dijiste tú. Esto es diferente. Y yo me acuerdo que me fui a mi casa y quedé como demasiado impactado. El Señor me toca, me invitan a una iglesia cristiana, oran por mí. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y bueno, empiezo a conocer a Dios de una manera diferente, de una manera real, tal vez no religiosa, no aburrida. Y parte de eso que yo aprendí está esto en el disco. Es como, Dios es real, pero Dios no es aburrido. A Dios le gusta bailar, a Dios le gusta cantar, saltar. Tal vez muchas personas es como, Dios es algo serio y no. Para mí, este es mi Dios. Es como, Jesus lives y yo me imagino a Jesús bailando, bueno, en su época, en su momento. Disfrutando la vida que te ha dado. Exactamente, es como, hay que vivirla y hay que disfrutarla. Hay que disfrutarla, exactamente. Y qué mejor que con la palabra y con las canciones que, me imagino que todas las interpretaciones vienen justamente de la palabra. Claro, todas las canciones tienen versículos y tienen palabra. Y es parte de mi relación con Dios. Entonces hay una canción que dice Perfecto Amor. Hay otra canción que se llama Dios es Amor. Hay otra canción que se llama Todo Cambió. Dios cambió mi vida. Hay otra canción que se llama Venecer, que es Hasta aquí me ha traído Dios. Hasta aquí me ha traído Dios. Y así cada canción, más que vencedor, tiene palabra. Entonces, espero que la escuchen, espero que les guste. Pueden escucharla en plataformas digitales, Spotify, Deezer, en todo lado está. Bueno, Jordi, esta es tu casa, OVM Radio, aquí en Miami. Cuando tú quieras y nos visites o vengas otra vez. Oh, obviamente. Por supuesto, aquí estamos para servirte, para poder ayudarte a promover tu música. Muchas gracias. Y por supuesto, a que el mensaje del Señor que te ha compartido para tu vida pueda llegar a impactar vidas que a lo mejor no conocen al Señor como tú lo has conocido. Bueno, muchas gracias, un saludito para todos ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, estamos súper conectados. Jesus Lips, Georgie Levy, el embajador del mensaje. Gracias.